Las cajitas de música Una joven estaba cumpliendo años y al despertar, lo primero que vio fue una cajita de música. Era un regalo de su abuela y venía acompañada de una carta. La joven leyó, pues su belleza solo estaba en el exterior y están vacías. En cambio, otras no tienen tantos adornos por fuera. Son simples, pero cuando las abres, están llenas de gemas y cosas maravillosas por dentro. Hay otras que cuando las abres y ves en su interior, te encuentras que están llenas de recovecos y hasta te puedes perder en sus laberintos. Algunas cajitas son transparentes y con solo mirarlas una vez, ya sabes cómo son por dentro y sabes cómo van a actuar. Pero más importante que todo esto es que realmente puedes amar a una persona o a una cajita de música después de escuchar la música que esconde en su interior. Después de que las abres y escuchas esa música llena de magia, llena de vida, que surge desde muy dentro, que surge desde su alma, es que puedes encontrar cosas maravillosas. Hoy te regalo esta cajita de música y esta reflexión para que procures no solo ser hermosa por fuera, sino también cultivar tu belleza interior que cuando las personas te conozcan puedan escuchar la música de tu alma y se sorprendan al comprobar que es mágica y bella. Las personas no son cuerpos bonitos y caras lindas, hay cosas más importantes como una bonita personalidad, la inteligencia, la bondad y el amor que pueden ofrecer. Espero que hoy tu cajita esté llena de todos esos regalos. Que tengas un gran día. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube. Me encuentras como Anet Camela TV. Allí podrás escuchar todas las reflexiones de cada mañana, compartirlas y descargarlas. Dale en la campanita para recibir las notificaciones de un nuevo video y comenta y dale like si te ha gustado. Que tengas un gran día. Yo soy Anet Camela. Hasta la próxima.